Música Ustedes saben que nosotros le damos mucha importancia a la palabra amigo y ese es el principal título que tenemos para Miguel Tornelo porque él es el director de ingeniería civil, ha hecho el doctorado en esa carrera o sea que son muchos títulos, pero para nosotros lo importante es que es un amigo y es una muy buena persona que conocemos de hace mucho tiempo ha sido también candidato para ser decano de la Facultad Regional Mendoza bueno, una trayectoria extraordinaria y es un gran gusto para nosotros poder tenerlo y que nos enseñe todo esto que no solo nos sirve a nosotros sino también que se extiende a la sociedad donde vivimos y eso ayuda mucho es un pequeño aporte que en el Ateneo hacemos siempre, todos los viernes y además por el hecho de que pasamos un momento agradable entre nosotros y como lo definió siempre Adolfo, me refiero a Adolfo Nunciata que dijo que para él a esta hora, todos los viernes, es una bocanada de aire fresco yo lo entendí en ese momento porque veíamos tantas noticias de todos los colores que para nosotros tener este momento es muy grato y queremos compartirlo con todos y extenderlo a la sociedad en que vivimos así que espero que lo disfruten igual que todos y sigamos participando agradezco también la presencia de todos ustedes adelante, Miguel bueno, gracias Raúl, gracias Eduardo, gracias Luis, gracias a toda la gente quise poner esta primera imagen yo creo también en agradecimiento a la invitación que desde hace algún tiempo nos vienen haciendo y nos permiten participar y a la visión que han tenido ustedes como grupo para crear este ambiente, yo diría cordial, de amistad donde podemos intercambiar opiniones y podemos de alguna manera contarnos qué hacemos en nuestras vidas así que yo lo veo de esa manera ya incursionándonos un poquito más en el tema voy a tomar las palabras de Antonio del viernes pasado no quiero que a pesar de que hoy me puse corbata de que ustedes piensen de que yo soy el conferencista y ustedes van a ser los... no, en absoluto esto es una charla de café en el cual podemos intercambiar opiniones y como les dije contarles nuestras experiencias el título de la exposición fue elegido yo diría minuciosamente atento fundamentalmente a que tiene dos partes para mí importantes el primero era que este tema en particular hace aproximadamente 10 años cuando en la facultad decidimos tomar estas líneas de investigación era el futuro de la ingeniería de la ingeniería civil sismo resistente sin lugar a dudas y después de haber transcurrido ya yo diría 20 años en este trabajo todavía hay muchas cosas por concretarse que muchas quizás a veces no dependen de uno mismo pero para que esto pueda de alguna manera llegar a la gente para muchos países esto ya es una realidad para todos sigue siendo... para nosotros como yo siempre les digo sigue siendo el futuro lo que yo les voy a mostrar aquí también es el trabajo de mucha gente que está detrás de los proyectos de investigación muchos de ellos gente joven que creyeron en ese futuro como puede ser Gustavo Fiachini Juan Pablo Cordone y ahora también estamos interesando a nuevos jóvenes como Kevin Kevin Sena que está acá acompañándonos también en esta charla el contenido de la presentación aproximadamente va a ser el que está indicado aquí en esta transparencia en el cual si ustedes después creen oportuno de hacer un pequeño descanso para levantarse e irse a lavar la cara del aburrimiento de la charla lo podemos hacer así que ustedes quedan a disposición desde ese punto de vista bueno lo primero es quería contarles cuál es el origen de lo que es la significidad global o regional desde ese punto de vista nosotros los ingenieros civiles los que nos dedicamos un poco a mitigar los efectos de los terremotos tenemos todavía a mi entender y esa es una opinión personal alguna deuda con la sociedad las construcciones sujetas a terremotos en muchos lugares sigue fallando y depende de muchos motivos muchas veces yo me echo una autocrítica relacionada con eso o me he puesto a pensar el porqué claro perdónenme que yo haga una analogía en este caso con un deporte que puede ser el boxeo pero en particular en la ingeniería civil sismo resistente en términos generales sabemos con quién vamos a pelear en este caso el terremoto pero realmente no sabemos al momento de poder afrontarlo cuáles son sus características esto para los que peinamos canas no es lo mismo haber peleado con Loche que haber peleado con Monzón digamos entonces nos preparamos a lo largo de la historia y después resulta que el terremoto tiene características totalmente distintas que dependen fundamentalmente si el mismo es de un terremoto de intraplaca si es un terremoto de subducción si es un terremoto de interplaca depende de su magnitud depende si es lejano depende si es cercano entonces resulta que cuando nos subimos al RIN nos hemos preparado durante dos años y ejemplificadora para mostrar qué es lo que nos pasa partiendo desde el origen de este problema cuando nosotros estudiamos por ejemplo la teoría estamos hablando de 150 millones de años atrás en la cual nuestro continente era un único continente denominado Pangea claro uno observa la dinámica que si bien no ha pasado poco tiempo evidentemente pero la dinámica que ha tenido fundamentalmente las masas de territorio han viajado desde el polo sur ¿no es cierto? hacia el polo norte voy a cambiar un ratito este puntero fíjense ¿no es cierto? y inclusive hoy colisionan con toda la zona de asiática y produce por ejemplo una de las grandes cadenas montañosas del mundo como pueden ser los Himalayas eso realmente impresiona desde el punto de vista yo diría de la geomorfología de nuestro planeta así también uno puede ver evidentemente como grandes masas de territorio han viajado desde la zona sur del planeta y han llegado observen aquí ¿no es cierto? lo que hoy básicamente se conoce como la parte oeste de Estados Unidos California etc. bueno evidentemente entonces esta conformación nos hace pensar de que estamos inmersos en un en un planeta en el cual nuestros pies casi son de barrio casi son de barrio si miramos hacia el interior del planeta bueno evidentemente en el interior del planeta hay un un gran manto permanentemente en que tiene grandes temperaturas que produce corrientes convectivas ¿no es cierto? en el cual estas corrientes convectivas generan una cierta cantidad de masa que por diferencia de temperatura salen o buscan salir hacia lo que es la superficie por lo tanto dentro de lo que es nuestro planeta hay algunos sectores del planeta que consumen cortezas y otros sectores del planeta que nos de alguna manera proveen cortezas este movimiento se produce precisamente por las diferencias de temperatura bueno como si nosotros estuviésemos parados en la superficie de esta gran masa de agua caliente en el cual debajo de nuestros pies hay un gran manto de magma que está en continuo movimiento genera entonces esta división de nuestro planeta lo que se llama las placas tectónicas en el cual fundamentalmente las hay de distintas características entonces es como un rompecabezas nuestro planeta en el cual están formados por estas placas ya en charlas anteriores tanto Gustavo como también Juan Pablo hablaron sobre los problemas asociados a nuestra zona que es la placa de Nazca que subduce por debajo de la placa sudamericana y fundamentalmente allí hay un tema de colisión y de choque esta es la situación real viéndolo desde un corte transversal entonces la placa de Nazca subduce sobre la placa americana americana o sudamericana aproximadamente a 100 kilómetros de la costa tenemos lo que se conoce la fosa oceánica de Chile y bueno esta compresión es lo que ha producido a lo largo de los millones de años ¿no es cierto? fundamentalmente lo que hoy conocemos como cordillera de los Andes evidentemente esta visión también la tenemos que mirar como que actualmente estamos mirando la foto del momento charlando con muchos amigos geólogos ellos tienen una visión extraordinaria de nuestro planeta y hacen a veces una interpretación yo diría casi desde el punto de vista teórico muy elegante ¿no es cierto? en cuanto a los tiempos es decir ellos hablan quizás de miles de años cuando en realidad nosotros pretendemos interpretar nuestro problema mirando la foto actual y recuerdo y esto se lo transmito también como como una anécdota fundamentalmente que uno me dijo no te preocupes y acordate que si referimos la edad del hombre a la edad geológica la edad del hombre sería de apenas un segundo es decir de que esa visión que tienen los geólogos o de mirar la problemática es realmente también fascinante para esta disciplina generalmente entonces es conocido donde habitualmente las litóferas están formadas por placas que interactúan entre sí este distinto movimiento provoca creación de una nueva litófera en algunas márgenes y hay zonas del planeta como son zonas de subducción donde se consume corteza mientras enseguida vamos a ver regiones del planeta donde se aportan corteza entonces generalmente en las zonas de subducción las placas se introducen a profundidades allí entran en mayor temperatura y empiezan a fundirse y constituir este magma precisamente la dorsal oceánica es una zona en la cual se aporta material y esto hace de que en realidad los continentes americanos con el continente africano y europeo tengan una velocidad promedio entre 2,5 a 3 centímetros por año es decir aproximadamente nos alejamos nos alejamos de Europa y de África en esta cantidad 2,5 centímetros por año por lo tanto yo supongo que dentro de miles de años el pasaje a Europa va a costar más caro y posiblemente estaremos más cerca de Japón pero bueno estas son las cosas fascinantes que nos da nuestro mundo el mundo en el cual habitamos precisamente este aporte de corteza hace entonces de que fundamentalmente se produzcan esfuerzos de compresión y produzcan bueno fundamentalmente cadenas rocosas o montañosas como en este caso es mostrado una de las cadenas más altas del planeta como es la cadena montañosa del Himalaya en zonas donde evidentemente se aporta corteza en la zona fundamentalmente producción que es la zona que a nosotros nos afecta se caracteriza fuertemente por además de producir una zona de contacto entre las dos placas y es allí donde generalmente se producen los focos de los terremotos también se caracterizan por ser zonas de volcanes si bien nosotros en la región yo diría en la parte central de lo que es Argentina tenemos muy pocos volcanes pero hay muchos estudios que enseguida se los voy a mostrar relacionados con la inclinación que tiene la placa de Nazca como subduce debajo de la placa sudamericana y hay algunos estudios que indican que esa inclinación afecta el grado de actividad de los volcanes en la región si ustedes prestan atención yo diría desde que desde la parte central de lo que es América del Sur la actividad volcánica está prácticamente inactiva si bien han existido en otras miles de años pero se encuentra inactiva no así lo que es hacia el norte zonas de Perú Ecuador y lo que es hacia el sur de Chile por lo tanto allí hay algunos estudios relacionados con la inclinación de la placa de Nazca que subduce sobre la placa sudamericana bueno en negro aquí ustedes van a ver cuáles son fundamentalmente los epicentros de los terremotos importantes en el mundo y evidentemente nosotros estamos ubicados en una región que no nos es ajena esta problemática también estamos ubicados dentro de regiones donde han ocurrido los terremotos uno de los terremotos más grandes del mundo en este caso está referenciado del terremoto de Chile de 1960 que dentro de la historia de los terremotos del mundo son uno de los más grandes registrados a nivel mundial por lo tanto esta problemática nos afecta yo diría con terremotos que son lejanos que pueden venir de nuestros países vecinos o bien terremotos locales esta es la bueno esta la voy a mostrar enseguida voy a hacer alguna referencia enseguida cuando pase a la simicidad de la República Argentina esta es la situación de Mendoza es decir aquí hemos indicado según algunos estudios realizados quizás no estén del todo actualizados pero cuál es el fallamiento próximo a la ciudad de Mendoza como vemos aquí he indicado la UTN para que más o menos nos ubiquemos que nuestra ciudad en términos generales está inmersa dentro de un sistema de fallas como lo están muchas ciudades del mundo de hecho ciudades inclusive importantes como puede ser California como puede ser Los Ángeles o como puede ser el mismo Santiago las ciudades han crecido dentro de un marco de fallamiento neotectónico y por lo tanto desde ese punto de vista muy poco podemos hacer salvo motivar a todos ustedes que nos protejamos de los terremotos y a convivir con ellos dentro de estas zonas que son conocidos los terremotos que ocurren dentro de nuestra región debido fundamentalmente a fallas locales son los famosos terremotos intraplactos de los cuales nosotros tenemos de dos características los de falla normal fundamentalmente donde hay una parte que tiende a descender respecto de la otra aquí en la parte inferior pueden ver un esquema y aquí pueden ver una falla geológica la magnitud que tienen estas fallas geológicas a través de un corte realizado en la tierra para poder evaluar el estudio de esta falla por eso los trabajos que hacen los geólogos son realmente fascinantes porque bueno claro este fallo se ha producido después de millones de años y a través de una datación ellos pueden hacer el estudio y clasificar qué es lo que ocurrió en esta falla en este caso normal el otro tipo de falla que tenemos es la conocida falla inversa donde una parte de la corteza sube respecto de la otra es decir en la parte inferior también está indicado cómo es el mecanismo y aquí pueden ver claramente con la diferenciación de color cómo una falla sube por encima de la otra estos tipos de fallas son muy comunes en las zonas llamémosle de barrancas y en algunas fallas ubicadas en el pie de monte de Mendoza la otra tipo de falla que no la tenemos fuertemente diferenciada en nuestra zona son las fallas de desplazamiento que son se produce el desplazamiento de dos bloques laterales uno en una dirección y el otro en la otra dirección es la clásica falla de San Andrés y yo siempre digo menos mal que no tenemos este tipo de falla porque son las fallas que a veces ocasionan problemas de propiedad privada es decir fíjense aquí los propietarios tenían puesto el cerco en esta posición y de repente la falla pasó por aquí y bueno el cerco se trasladó así que allí yo siempre digo de manera capciosa de que esta falla menos mal que no la tenemos en Mendoza porque evidentemente pueden causar como lo es muestra la foto de manera yo diría capciosa problemas de propiedad privada bueno aquí hay una toma de la falla de San Andrés tomada desde el aire donde se ve claramente ¿no es cierto? el bloque superior se desplaza del bloque inferior una en una dirección y la otra en la otra dirección algunos trabajos hechos fundamentalmente en nuestro centro de investigación hace algunos años este sería un interesante trabajo fundamentalmente para poder estudiarlo nosotros hicimos recuerdo ingeniero Silva Carlito Frau hicimos una ubicación de los epicentros de los terremotos ubicados en la ciudad de Mendoza y allí fundamentalmente pudimos observar yo les diría algunos aspectos que eran relevantes fíjense prácticamente a partir del paralelo 35 hacia arriba presentaba una situación de sismicidad muy distinta respecto del paralelo 30 respecto a la zona sur de la provincia de Mendoza en general después como esta situación se producía más en la zona de la precordillera tomamos como medida el paralelo 34 donde se podía ver casi con evidencia digamos la diferencia del grado de sismicidad que presentaba la zona norte de Mendoza en relación a la zona sur el segundo mapa muestra las energías que han desprendido los terremotos importantes ocurridos en la región evidentemente los de mayor energía están ubicados en la zona de cordillera y precordillera pero fíjense aquí aquí está la zona de capital de Mendoza en esta región donde fundamentalmente también se ve una gran región con un desprendimiento de energía es una pena que Pedro de Mendoza no haya tenido esta información justamente fue a poner la provincia en la zona donde evidentemente si la poníamos un poquito más al sur quizás si hacía unas leguas más podíamos haber llegado a Maipú y eso hubiese sido una zona mucho más adecuada lo digo también de manera más amena para que esta charla no sea tan formal entonces bueno evidentemente don Pedro nos dejó la ciudad en el medio de una zona donde históricamente el desprendimiento de energía es importante así que también tenemos que saber y aprender a convivir con él a lo largo de la República Argentina ustedes en la parte inferior van a ver los paralelos y ven cuáles son las distintas inclinaciones que tiene la placa de Nazca subduciendo sobre la placa sudamericana este hecho es un motivo de atención por algunos investigadores atento a que en la zona central de Sudamérica la actividad sísmica es muy reducida o casi nula evidentemente fíjense cómo va cambiando la inclinación inclusive a la altura del paralelo casi 30 que es la zona nosotros estamos más o menos allí la placa tiene una zona donde prácticamente se torna horizontal y después vuelve a tornarse inclinada algunos estudios bueno aquí está nuevamente ese efecto algunos estudios que nosotros realizamos en el centro también notamos que la placa tiene una inclinación inicial que es un trabajo hecho en uno de los trabajos de investigación que publicamos en algunas revistas tiene algunos años atrás por supuesto tiene una inclinación entre 18 y 20 grados y después hay una dispersión de epicentros asociados a las zonas de subducción que ya aquí la placa de Nazca creemos que ha perdido rigidez por lo tanto no podemos pensar de que allí tenga una una trayectoria horizontal por lo tanto nosotros creemos que lo que es debajo de Mendoza estamos con una inclinación asociada a este tipo de configuración con un grado de aproximadamente entre 18 y 20 grados esto lo mostró Gustavo también esto da origen entonces a lo que hoy conocemos como la distribución de los terremotos ocurridos en la República Argentina y esto también pone en evidencia no es cierto cuáles son las zonas con mayor peligros o con mayor ocurrencia de terremotos en el país donde evidentemente la zona norte de Mendoza y la zona sur de San Juan son las zonas con mayor con los terremotos más importantes ocurridos aunque tampoco hay que despreciar la zona de Salta y de Jujuy entonces esto da origen a lo que hoy se conoce como microzonificación sísmica y vemos lo que ya citó Gustavo y Juan Pablo en sus charlas donde la zona norte de Mendoza lo cual coincide con los estudios que nosotros habíamos hecho en el CDDT y la parte sur de San Juan en este caso nosotros estudiamos Mendoza son las zonas con mayor peligro sísmico en el país esto también y ahora sí hago referencia a esto también está asociado al sistema de fallamiento que tiene registrado el INPRE el Instituto Nacional de Prevención Sísmica en la figura ven las distintas fallas geológicas ocurridas no ocurridas sino que existen a lo largo de la República Argentina la zona de estudio está asociado a un sistema de compresión fundamentalmente dada por las zonas más elevadas que son las cordilleras de los Andes y después vendría en este sector la zona de Mendoza en la parte izquierda de la figura tendríamos la zona de Chile ¿cuáles han sido los efectos de los terremotos? bueno evidentemente voy a hacer un repaso muy rápido esto siempre lo muestro en mis en mis conferencias como para de alguna manera compartir con la gente conocida y tomar conciencia de estos efectos hagamos un repaso rápido este ocurrido el evento sísmico ocurrido el evento sísmico por supuesto en una zona de falla este se produce yo diría una a partir del epicentro se produce una emanación yo diría de ondas sísmicas entre las cuales se caracterizan las siguientes las ondas llamadas primarias que son ondas que viajan fundamentalmente en este caso en la dirección X en sentido yo diría longitudinal y si uno lo observa desde el punto de vista de una partícula de terreno estas partículas de terreno se desplazan de manera yo diría en forma longitudinal estas ondas después les voy a mostrar son las ondas que viajan a mayor velocidad las segundas ondas son las ondas s estas ondas s conocidas también como ondas secundarias o ondas de cizallamiento son las responsables del daño en las estructuras precisamente por el tipo de movimiento que tienen estas ondas muchas veces y a mí me consta yo las he visto muchas veces uno siente relato de las personas que vi como un joroba en el suelo bueno precisamente esa joroba en el suelo es lo que está mostrando aquí la figura en la parte superior donde uno va viendo cómo viaja la onda s a lo largo del terreno estas ondas repito son las responsables o una de las responsables de los daños que ocasionan en las construcciones por lo tanto apenas arrancan las dos ondas la sonda p y la sonda c y uno mira la partícula amarilla fíjense el movimiento que tienen y yo los invito a que ustedes traten de pararse aquí en la parte superior de la superficie y traten al menos de mantener el equilibrio sería sumamente difícil con este movimiento para terremotos lejanos hay otros tipos de ondas conocidas como por ejemplo las ondas Raleigh que estas ondas Raleigh también tienen un sentido de propagación parecido a las S pero el movimiento de la partícula es un movimiento elíptico es decir en la medida en que va avanzando la partícula va haciendo un movimiento elíptico y también uno la puede ver fundamentalmente como una joroba en la superficie de la tierra y finalmente las ondas también de terremotos lejanos estoy hablando de terremotos que a veces podemos registrar de las zonas de Perú o del norte de Chile el otro tipo de onda que tenemos son las ondas las ondas LOP estas ondas también se propagan en el sentido longitudinal pero tiene la partícula tiene un movimiento lateral es decir como si una trayectoria siguiese la forma de un sinusoide pero acostado así que bueno si el terremoto es fundamentalmente cercano nosotros podemos casi distinguir la onda P y la onda S si el terremoto es lejano en los registros uno puede distinguir con mucha nitidez las ondas P las ondas S y las ondas Rale y las ondas LOP haciendo ahora la paradoja de la carrera del conejo y de la tortuga y si vamos a suponer de que el conejo representa la onda P y de que la tortuga representa la onda S si el conejo tiene lo que tiene que hacer y no hace lo que hace en la paradoja en realidad el conejo llega primero que la tortuga bueno eso es lo que ocurre realmente en la realidad las ondas P viajan a mayor velocidad y llegan al lugar de de recepción con primeros eso es lo que ustedes a veces dicen che está temblando cuando ustedes dicen che está temblando es porque percibieron de que pasó la onda P por debajo de la silla ok y después al rato llega la onda S y es la que produce básicamente el movimiento el desastre el caos dependiendo de las características del terreno si uno conoce la la diferencia de perdón de tiempo entre la llegada de la onda P y la llegada de la onda S este delta tiempo este delta tiempo uno puede determinar con cierta precisión la distancia de la zona epicentral es decir donde se produjo el terremoto no digo la dirección pero si digo la distancia hay hay trabajos precisamente de hecho nosotros en el área sinicidad acá veo que se ha conectado el ceba panela y otra gente que está también trabajando en ese en ese tema conociendo la diferencia de tiempo entre la llegada de la onda P y la onda S que queda perfectamente registrada en el acelerograma nosotros podemos determinar esta esta distancia epicentral en función de entonces de todas estas ondas la P la S la LOV la RAV etcétera esto es lo que le pasa a nuestras construcciones cito en primera instancia los terremotos de Norfolk de 1994 y el terremoto de Kobe de 1995 porque hasta esa fecha se pensaba que los desastres que ocurrían en los terremotos era un problema de de países desarrollados o países subdesarrollados digamos que hasta esa fecha yo diría que los mayores terremotos ocurrieron en Sudamérica y los países desarrollados decían que esto solamente le pasaba a países en los cuales el avance del conocimiento no era adecuado la aplicación de las técnicas no era adecuada bueno evidentemente el terremoto del 94 y el 95 puso en evidencia que los terremotos no observan este este parámetro si el país es desarrollado o es subdesarrollado sino que muestran y o miran otros parámetros el terremoto de Norwich fundamentalmente ocurrido en la costa oeste de Estados Unidos fue una magnitud relativamente baja un poquito menos de la que ocurrió hoy en Turquía en la cual tuvieron escasamente poco muertos si allí si tenemos que hacer la distinción los países desarrollados tienen la tienen la ventaja de que aplican reglamentos entonces si bien por allí las construcciones pueden tener daño los efectos yo diría de pérdidas de vidas humanas son menores las pérdidas económicas fueron 25 mil millones de dólares el caso del terremoto de Cove que ustedes pueden ver aquí también en la figura fue al año siguiente escasamente después de un año también ocurrió en un país desarrollado como es fundamentalmente una región muy industrializada de Japón pero claro uno puede decir como la ingeniería civil ¿no es cierto? por eso yo siempre digo y repito es una opinión personal quizás esto lo podamos discutir con algunos colegas creería que todavía está en deuda con la sociedad porque no es admisible que nosotros como ingenieros civiles diseñemos y proyectemos estructuras y finalmente pueden ser dañadas por los terremotos fíjense este acueducto este viaducto de varios kilómetros como se perdió prácticamente en su totalidad el terremoto de Cove también tuvo una magnitud de 7 una profundidad de 46 kilómetros pero las pérdidas económicas fueron tremendas 200 mil millones de dólares yo les quiero decir la ocurrencia de un terremoto produce un retraso socioeconómico muy importante en la región por lo tanto hay que prestar atención a este tipo de situación en el terremoto de Cove prácticamente no tuvieron transporte miren como quedaron las estaciones donde albergaban los medios de transporte el terremoto de Alaska lo cito porque el hombre tiene la característica de tropezarse la piedra dos y tres o cuatro veces de hecho los argentinos nos caracterizamos esto el terremoto de Alaska de 1964 fue uno de los terremotos también más importantes de la región norte de América del Norte en el cual hubo fíjense el nivel de la calle antes era a este nivel y el nivel pasó ahora a ser este o sea teníamos prácticamente más de dos metros de movimientos de masas de tierra bueno fíjense entonces las ondas sísmicas como producen esta deformación y esto es precisamente por lo que yo les acabo de mostrar que están asociados bien a las ondas Raleigh o bien a las ondas Raleigh más que todo ¿Cuál fue el problema de Alaska? que Alaska bueno solucionaron el problema y volvieron a a desarrollar la ciudad en el mismo lugar donde había ocurrido el terremoto de Alaska este terremoto fue en Anchorage es un terremoto muy conocido y muy estudiado a nivel mundial fue de muy poca profundidad 23 kilómetros eso es lo que nosotros tenemos en la zona de Mendoza nuestros terremotos pueden ser de 10 12 15 kilómetros y a veces menos a veces pueden ser de hasta 5 kilómetros así que nosotros en el supuesto caso que tengamos un terremoto importante tenemos que esperar daños bueno a veces las imágenes impactan pero esto nos permite a nosotros también adquirir conciencia con quien nos enfrentamos este es el terremoto de Perú del 2007 fíjense también una magnitud ya que había que destacar 7,9 profundidad también muy superficial 39 kilómetros digamos que hasta los 30 kilómetros pueden ser considerados superficiales fue muy largo fue muy largo ustedes imagínense para los que vivieron en el terremoto del 85 fue casamente segundos imagínense estar en que la tierra se nos mueva durante dos minutos la cantidad de personas fallecidas 530 esta era la imagen que se podía ver en las calles del terremoto después de ocurrir el terremoto los terremotos producen también problemas sociales en el cual esta foto también siempre la muestro porque la gente proveyendo alimentos a gente que necesita ayuda también se producen otro tipo de situación que puede ser fundamentalmente temas asociados a la delincuencia entonces la gente casi el efecto solidario en muchos casos se pierde y cada uno cuida su propia seguridad así que la situación socioeconómica que provoca un terremoto es importante fíjense los deslizamientos de tierra que hubo en el Perú el otro terremoto que podemos destacar es el de China de China también bueno allí cuando ocurre un terremoto mueren muchísimas personas la cantidad de muertos fueron de 88.000 fue también una magnitud importante bueno después la idea no es hacer una conferencia sobre sismología pero hay distintas maneras de expresar las magnitudes pero bueno una magnitud MS8 una magnitud MW7,9 son magnitudes importantes este terremoto no hay mucha información porque a veces desde los gobiernos chinos no daban mucha información pero si ellos perdieron casi 2 millones de vivienda aproximadamente 3.000 escuelas y aproximadamente perdieron 30.000 kilómetros de camino y de carretera aquí pueden ver algunos efectos esta foto a veces se las muestro a mis estudiantes porque ellos no me creen que un terremoto puede provocar yo diría el colapso de una barra de acero prácticamente la atracción y la vuelta a compresión produce este efecto y las barras de acero se rompen como si fueran papel en un terremoto bueno estos son los efectos del terremoto de China fíjense las masas de piedra que movía el terremoto no tuvieron digamos energía durante mucho tiempo en el terremoto de Abruzzo en Italia aquí el gobierno fíjense esta foto también la muestro porque los edificios esenciales como pueden ser los edificios públicos son aquellos que responsable que tienen que mantener la emergencia por terremoto y si el edificio que tiene que mantener y asegurarle a la población la asistencia está dañado no tenemos ninguna posibilidad de que nosotros podamos ir a asistir a aquellas personas que han sido afectadas por el terremoto si bien la cantidad de fallecidos no fue mucho aquí el problema que tiene Italia en muchas regiones es yo diría la construcción antigua bueno este es más reciente más contemporáneo si ustedes se deben acordar de este el terremoto de Chile una magnitud 8.2 se sintió perfectamente en Mendoza la información final arrojó que ellos tuvieron una pérdida de aproximadamente en infraestructura de 1200 millones de dólares tuvieron un poco fallecidos aunque si tuvieron muchos desaparecidos por el tsunami pero bueno esta cantidad de 550 más 800 si bien son desaparecidos son personas que pueden considerarse fallecidas fíjense la reconstrucción 30 mil millones de dólares estos terremotos producen un gran impacto para la economía de los países esta foto la mostró también Victorio en algún momento como ejemplo de su charla y evidentemente entiendo de que la ingeniería civil repito este concepto estamos un poco en deuda con la propiedad este edificio que estaba en venta acá está este es el edificio que estaba en venta inmediatamente después de ocurrido el terremoto bueno quedó así dice venta de oficina así que este edificio prácticamente le eliminaron una gran cantidad de niveles y dejaron solamente el basamento es decir toda esta parte la parte superior de la torre fue demolida y fundamentalmente desde ese punto de vista el edificio quedó con menos rentabilidad bueno ahí tienen otros ejemplos gente buscando sus autos debajo de los edificios bueno eso es muy común estas imágenes las vimos nosotros por televisión como la gente de repente se dio cuenta que la ruta había colapsado y nada siguió de largo y así quedaron los vehículos y quedaron por supuesto muchos muertos ubicados en este sector el otro fue el terremoto de Criptur en Nueva Zelanda también este terremoto digamos se caracteriza porque fundamentalmente es un país relativamente moderno es un país relativamente nuevo con un paquete normativo yo diría muy actualizado pero bueno evidentemente el efecto del terremoto digamos afectó a construcciones que no son sismo resistentes desde el punto de vista de la ingeniería se ven exclusivamente algunos elementos estructurales que si bien lo utilizamos en zona sísmica estas son más construcciones antiguas sobre ese tema seguramente que Carlos Frao cuando dé su charla va a hablar sobre esta temática bueno este también fue muy reciente el terremoto de Tohuku Japón que también fue asociado por un tsunami en general los sistemas de protección no no podrían garantizarnos de alguna manera una respuesta favorable frente a tsunami la charla va a estar fuertemente orientada hacia la ocurrencia de terremotos pero bueno este terremoto en particular fue acompañado por tsunami fíjense la cantidad de víctimas 15.400 víctimas se refiere a heridos se refiere pero la cantidad perdón 15.400 fallecidos y 5.400 heridos las pérdidas de este terremoto fueron también notables el otro terremoto fue el terremoto de Haití magnitud 7 fíjense también las consecuencias del terremoto y claro lamentablemente Haití es un país muy pobre en el cual no se le puede pedir construcciones sismoresistentes o algún otro tipo de precaución frente a estos terremotos pero sí lo muestro porque forma parte del listado de los grandes terremotos ocurridos en el mundo esto lo traigo a colación porque el terremoto es esto o sea el terremoto siempre lo digo en mis charlas no nos deja absolutamente nada el terremoto puede dar la ocasión de que se pierde absolutamente todo arriba pueden ver las víctimas fíjense que son 300.000 muertos 350.000 heridos un millón y medio de personas quedaron sin hogares este es un informe del Banco Mundial de Desarrollo estas eran las imágenes del terremoto fíjense la cantidad de gente que era acumulada en ciertos sectores o eran transportadas son imágenes que impactan pero no por eso no tenemos que dejar de desconocerlas el otro terremoto fue el terremoto de Nepal que también forma parte del listado de terremotos importantes ocurrido en el mundo ocurrió en el 2015 fue muy superficial tampoco fue muy superficial también las víctimas fueron 6.000 muertos 15.000 heridos y se calcula un costo de reconstrucción de Nepal de 5.000 millones de dólares uno de los problemas que tuvo Nepal que se perdieron grandes patrimonios culturales de la humanidad en esa región también fueron sectores donde uno puede ver este tipo de falla en las construcciones y puede contar lo que nosotros en la jerga común decimos las fallas panqueque donde uno puede ver prácticamente una losa dos losas tres losas o cuatro losas entonces uno puede saber que aquí había un edificio de cuatro o cinco pisos y que la gente evidentemente quedó atrapada entre lo que es las dos losas bueno este es el terremoto de hoy le tengo que agradecer a Juan Pablo que me dice Miguel entonces me mandó la información hay muy poca información por eso yo puse datos a confirmar fue los datos varían por eso no conviene tomar los primeros datos la magnitud de siete la primera informada sin embargo al mediodía un poquito después de una hora ya la estaban informando de 6.8 así que sobre esto hay que tomarlo muy hay que tomarlo después de un cierto tiempo la información bueno fíjense lo que ocurrió también aquí prácticamente uno puede ver cómo puede contar el número de losas del edificio entonces uno puede saber que acá había un edificio de altura donde están las el calaxo tipo panqueque una losa encima de la otra bueno este video seguramente que ustedes lo han visto lo vamos a pasar como para este así lo vemos ahí el edificio ya evidentemente ha colapsado la gente se desespera para tratar de buscar a sus parientes para tratar de buscar a sus familiares a sus personas más allegadas o para simplemente prestar ayuda este es el edificio uno dos tres cuatro seis tenía seis niveles bueno también ocurrió tsunami vino acompañado por tsunami repito frente a este efecto de los tsunamis no hay posibilidad de que cualquier estructura protegida pueda pueda ser eficiente se comportará como cualquier otra que esté en la zona tít no hay generalmente cuando ocurre un terremoto importante hay un desconcierto muy grande en la gente produce pánico y en muchos casos produce inacción no es fácil controlar una situación de esta un desconcierto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que ese es otro terremoto histórico que tenemos y de los que dedicamos mucho tiempo a este estudio pensamos que este terremoto en particular no se ha vuelto a producir en Mendoza. Si bien el periodo de recurrencia ya está, yo diría, vencido o pasado, este terremoto aún lo estamos esperando.